Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. La Oficina de Inspección General no atenderá al público hoy martes. Se informa a la comunidad que la Oficina de la Dirección de Inspección General no atenderá al público hoy martes 12 de noviembre. En el lugar se realizan refacciones del sistema eléctrico. Por tareas de mantenimiento se interrumpe el tránsito en el puente ferrocarretero. La Municipalidad de Patagones recuerda que hoy martes 12 de noviembre se interrumpe el tránsito en el puente ferrocarretero. Se realizan tareas de alumbrado y mantenimiento a partir de las 8.30 y hasta las 12.30 horas. El Intendente Marino presidió el acto oficial por el 111 aniversario de Estruéder. El Intendente Municipal Ricardo Marino presidió en la mañana de ayer el acto oficial por el 111 aniversario de la localidad de Estruéder que tuvo lugar en el Salón de la Cooperadora Local. En el marco del acto, el Intendente Ricardo Marino expresó su agradecimiento y satisfacción por presidir el acto aniversario de su pueblo natal. Agradeció a todos aquellos que le dieron la oportunidad de gobernar el partido de Patagones y además dio la grata noticia de la visita del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al distrito la próxima semana y adelantó que traerá soluciones para problemas como el suministro de agua y concretará la entrega de escrituras a un importante número de familias. Intendencia Ricardo Marino